El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo 4085. Estamos en Superastro Sol y para hoy jueves 28 de octubre nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado se aciertan las tres últimas cifras y el signo, que es el número 3, 4, 3, 4, el signo Sagitario. Juntos verificamos el resultado, hoy gana el número 3, 4, 3, 4 con el signo Sagitario, 34, 34, signo Sagitario. Delegado de Colfuegos, ¿queda aprobado el resultado? Aprobado. Gracias a todos, felicidades, consulten nuestra página web, los resultados, feliz tarde. Gracias.